sin que nada los distraiga, y dos, tener a la mano pluma y papel para que tomen las notas que sean necesarias y de todos los que les parezca lo más importante de la siguiente presentación, por lo que estoy seguro que les va a encantar y les va a cambiar la forma de ver los negocios. Ok, me presento. Mi nombre es Julio César Alviso Raigosa, mi esposa, actualmente tengo 46 años, estoy felizmente casado, tengo cuatro hijos, tres perrijos, la familia crece y crece, ¿verdad? Mi esposa y yo en nuestra vida como empleados, la verdad siempre tuvimos puestos gerenciales, de los cuales nos fue bien económicamente y siempre anduvimos intercambiando tiempo por dinero, por lo cual no estuvimos presentes en fechas y acontecimientos tan especiales con nuestros hijos, por el trabajo. Y en cuanto al trabajo, y en cuanto en el trabajo ya no fuimos necesarios, simplemente nos cambiaron y así tuvimos que volver a empezar a buscar una nueva oportunidad de trabajo y francamente ya por mi edad, sí me fue difícil, aún así lo conseguí, igualmente cambié otra vez tiempo por dinero. La verdad nos sentíamos enjaulados teniendo ajo, pero sin poder salir ni de vacaciones ni de estantes ahí. Y que la verdad nos pareció magnífico, nos dio todo el sentido el estar ganando por un servicio que todos usamos y actualmente tenemos la posición de ejecutivos de entrenador de negocios para la expansión en Latinoamérica y estamos formando nuestro equipo, tanto en la República Mexicana y en otros países. Y a continuación les vamos a presentar un video para que vayan conociendo un poco de nuestra empresa. Vamos al video. Para la mayoría de nosotros, la vida sigue un camino muy... Nacemos, vamos a la escuela, nos graduamos, seguimos estudiando, nos graduamos otra vez, conseguimos un trabajo, compramos un carro, nos casamos, hacemos una familia, compramos un carro distinto. Pero no importa quién seas, ni cuál sea tu situación actual, siempre queremos algo más. Más tiempo, más dinero, algo más en la vida. Pero, mmmm, casi nadie sabe qué hacer para obtenerlo. Pues, la respuesta está mucho más cerca de lo que parece. Ahora mismo, alguien está haciendo esto, o esto, posteando una foto de él en Facebook, o viendo la película más terrorífica de su vida. Todos están usando algo que usamos todos los días. Ahora, imagínate si te pagarán cada vez que alguien hiciera alguna de estas cosas, sin cambiar nada de lo que haces hoy en día. Tú puedes construir tu propio negocio. Trabaja donde quieras, cuando quieras y a tu ritmo. Y lo más importante, tú decides lo que vales, en vez de dejar que alguien lo decida por ti. ¿Listo para volver a tener el control de tu vida? ¿Qué estás esperando? Pregunta a la persona que compartió este video contigo, ¿cómo? Bien, ahora los voy a dejar con la persona que tiene todo el conocimiento y que ha tenido un gran éxito dentro de la empresa y que también le encanta ayudar y tengo la dicha de ser parte de su equipo. Y que es muy divertido. Él es nuestro líder entrenador de equipo, Gerardo Vázquez. Muchísimas gracias, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estaba meditando en el tiempo que llevamos ya en el negocio, lo que han crecido. Justamente, ayer registramos más personas en tu organización. Estás creciendo y haciendo un trabajo excelente entre tú y Pili y las niñas. Muchísimas gracias por ser host y abrir la sala. Pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Gerardo Vázquez. Como bien lo dijo Julio, yo vivo en Zamora, Michoacán, aunque hoy me encuentro en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera. Estoy en casa de mi padre. Y pues bueno, desde aquí vamos a transmitir. Soy un hombre casado igual. Tengo 53 años. Felizmente casado. Cinco hijos. Nosotros tenemos, te ganamos por uno. Tengo cuatro perrijos. Todas son perritas, ¿verdad? Nos gustan mucho las mascotas. Y pues bueno, entramos en esta oportunidad, este espectacular. Y sin más preámbulo, quiero entrar directamente a la información. Déjate decirte cuál es la misión que tiene nuestra compañía. Y es empoderar a las personas. Empoderar a personas como tú, como yo, como cualquier otra persona. Al ofrecerte, fíjate bien, la oportunidad de que tú puedas generar ingresos, como ya lo hacen hoy por hoy, las empresas más grandes de servicios esenciales. Así como genera los ingresos Telcel, Megacable, Dish, DirecTV, Sky, CPE. Todas las empresas, así como ellos generan ingresos, así te vamos a brindar la oportunidad para que tú también los puedas generar. Y esa es la misión que tiene nuestra empresa. Y es una misión poderosísima. Y te das cuenta, literalmente está imposible participar de forma directa en este sector. Y si no fuera por nuestra compañía, pues literalmente no tendríamos esa oportunidad. Nuestra compañía tiene ya una gran trayectoria de éxito. Porque tú dirás, oye, pues quién es que me brindes esta oportunidad. Pues hoy somos nada más y nada menos que la compañía número uno de distribución directa en el mundo de servicios de telecomunicaciones, de energía y de servicios esenciales. Tenemos ya una carrera súper sólida en la compañía. Tiene 27 años, que prácticamente el mes que entra cumple 28 años. Ya vamos a actualizar esta lámina, porque ya son 28 años de trayectoria de éxito. ¡Wow! Está presente la compañía ya en 27 países. No es una empresa novata. No es una empresa que no sabe hacer negocio. Al contrario, se empezó a expandir en Estados Unidos. Se fue a Canadá. Abrió Europa. Se fue para Asia-Pacífico. Asia, ¿verdad? Y después empezó en el mercado mexicano en el 2016. Y nada más para que te des una idea de la compañía que estamos presentando, la solidez financiera. Este es el contexto que tienes que poner mucha atención de quién te estamos presentando. En los últimos cinco años, la compañía solamente de puros ingresos generó más de 4 mil millones de dólares, que son 4 billones de dólares. Multiplícalo por el tipo de cambio de tu país y te vas a dar cuenta del poder que tiene nuestra compañía. Y esto solo se puede lograr gracias a tener grandes servicios hacia los clientes, tarifas, atención a clientes. Y pues bueno, por eso, porque por eso ya tenemos hoy millones de clientes que ya usan, que están felices participando con nosotros, siendo nuestros clientes de servicios esenciales. Ahora, permíteme compartirte que algo que a mí me gustó mucho es justamente esta imagen. Tenemos corporativos de clase mundial. Este está en Concord, en Camila del Norte. Pero no más de aquí se dirigen todas las operaciones. Es el cuartel general que dirige todo, sino contamos con 8 corporativos más en total, ¿verdad? Tenemos en Bogotá, Colombia, la oficina de representación en México. El corporativo que está en Amsterdam, en Países Bajos. También en Broglo, Polonia. Prácticamente son dos corporativos en Europa. En Asia, tenemos en Tokio, Japón. Y en Seúl para Corea del Sur. Y en la operación de Asia-Pacífico, tenemos corporativo en Sydney, Australia. Es una compañía que no duerme, trabaja las 24 horas del día, 365 días del año. Y así es que esto me encanta, el gran soporte que nos brinda nuestra empresa. Y entrando más a materia, en cómo es el modelo de negocio, el por qué tú ni yo nos hemos enterado previamente de ello. Yo cuando previamente me sumé a la compañía, yo no conocía de ella. Pero cuando me platicaron del modelo de negocio, entendí por qué. Y estás de acuerdo que tú y yo conocemos prácticamente a todos los prestadores de servicios, a todas las empresas, a través de grandes campañas de publicidad que gastan millones y millones de pesos o de dólares en anuncios en televisión, en periódico, en revistas, en llenarte tu buzón de cartas y de publicidad, tu correo electrónico no se diga, están llegando correos todo el tiempo, o incluso las llamadas de marketing de los call centers que están ofreciendo servicios. Bueno, eso cuesta millones y al final eso lo pagan los clientes. Nuestra compañía hace algo completamente diferente, no gasta un solo dólar en esto y se va directamente brindándote a ti y a mí la oportunidad de nosotros hacer ese trabajo, de nosotros ser quien llevemos el conocimiento de los servicios que brinda la compañía, pero con una gran noticia. Esos millones de dólares que se gastarían ahora en publicidad, los separan en unas bolsas, perdón, bolsas muy importantes para que personas como tú y como yo podamos generar ingresos, grandes tarifas para nuestros clientes y aparte otras acciones que tiene la compañía. Y eso se reconoce como marketing de relaciones, que a través de las grandes recomendaciones que hacemos todos. Y te estaba hablando de servicios y déjame mostrarte ahora qué servicios ya tenemos en el mercado latinoamericano y qué servicios vienen más adelante. Hoy por hoy en Latinoamérica tenemos telefonía celular con nuestra marca punta de lanza Flash Mobile. Es marca propia, telefonía celular de modalidad de prepago. Lo tenemos en Perú desde metados de este año. Lo tenemos en Colombia desde agosto del 2018 y lo tenemos en México desde el 2016. Televisión e internet lo tenemos con nuestro socio y al lado estratégico DirecTV, tú ya lo conoces, no requiere presentación. Y en el caso de México, con nuestro socio Retemex, hijo de Altán Redes, anote estos nombres, Retemex, Altán Redes. Investiga y te vas a dar cuenta quién es nuestra compañía. Bueno, brindamos ya servicios de internet inalámbrico, de banda ancha en más de 50 ciudades, más de 27 pueblos mágicos. También brindamos servicios de alarma con el gigante de la seguridad ADT. Esos cuatro servicios ya los tenemos hoy colocados en el mercado latinoamericano en los diferentes países. ¿Pero qué viene? Lo que ya hay en otros países. Viene teléfono para casa y negocio, vienen servicios de luz, servicios de gas, servicios de procesamiento de pago, incluso muchos servicios más. Y esa es la foto que tú tienes que ver. Incluso te platico que la compañía el pasado 31 de octubre nos da súper noticia que nuestro nuevo aliado, a partir del primer cuarto del 2021, ahora se suma un jugador más a nuestro gran menú de servicios, y es Total Play. Servicios de doble y de triple play, con esta marca Total Play, líder en el mercado mexicano, donde vamos a entregar internet, televisión, y telefonía para fija. Está espectacular a partir del primer cuarto. Y ahora quiero que veas lo que ya tenemos en Estados Unidos que tú puedes ofrecer a las personas que ya conoces allá, familiares o amigos, pero incluso que te des cuenta lo que viene. Este es el potencial de la compañía. Todos estos servicios van a llegar a Latinoamérica en los siguientes 24, 36 meses. Entonces, celular, internet, paquetes de teléfono, televisión e internet, como lo vamos a tener ya con Total Play, ¿verdad? Televisión, energía, escucha bien, servicios de energía, gas, sistemas de automatización y alarma, sistemas de procedimiento de pago. Y nuestro último servicio que tenemos en Estados Unidos es un servicio para la protección de la identidad, para prevenir que te roben la identidad, que es el delito que pasa cada dos segundos. Ya tenemos el seguro para eso, para prevenirlo. Pues bueno, esto va a venir al mercado latinoamericano en los siguientes meses. ¿A través de quiénes? A través de las alianzas que tenemos de manera estratégica en los diferentes mercados. Aquí estás viendo 78 marcas que son los números uno, los números dos del mundo en telecomunicaciones y en servicios de energía y servicios esenciales. Grandes marcas como Panasonic, como Videotron, como Oracle, Spring, Verizon, AT&T, Frontier, T-Mobile, Dish, DirecTV, Sky, Movistar. Vamos, las principales marcas. Cuando yo llegué a esta parte de la presentación, cuando lo escuché por primera vez, mis oídos se abrieron por completo, mi mente estaba abierta. Dije, es una compañía en serio, porque si todas estas compañías ya son sus socios, ya son sus aliados, bueno, quiere decir que aquí hay un nivel de confianza, de seguridad en las operaciones que vamos a estar brindando y ofreciendo. Pero no nada más eso. Te platico que tenemos algo, un programa totalmente disruptivo que se llama el programa, un plan de referencia que se llama Bx5 y Bx7. Que esto te permite, y nadie lo tiene en el mundo, solamente lo tenemos nosotros, a que tú, por referir, a que algo que ya sabes hacer, por recomendado referir a cinco personas en Colombia o México, o siete personas en Perú, pasas tus amigos, tus familiares, y cuando ellos recarguen, el promedio de sus recargas, la compañía te lo va a poner en tiempo de saldo, perdón, a tu línea. Con lo cual, ya no vas a tener que estar pagando tus servicios de telefonía. Yo llevo 28 meses sin pagar servicios de telefonía como tal. Permítanme, participantes, nada más quiero ver, si está abierto el micrófono, si está abierto el micrófono. Me estaban escribiendo que parece que no se escuchaba, pero sí se escucha. Bueno, ahora, este programa es único. Imagínate que tú puedas tener tu servicio celular gratis. Piensa nada más hacia atrás. ¿Cuántos años has pagado telefonía celular? ¿Y cuántos años te tuvieras a pagar? Este es un servicio que nunca lo terminas de pagar. Tu casa la terminas de pagar, las colegiaturas las vas a terminar de pagar, el carro lo vas a terminar de pagar. Pero la luz, el gas, el internet, la televisión, el agua, todos los servicios, nunca, nunca lo vas a terminar de pagar. ¿Ok? Pues mira que tenemos un plan de referidos espectacular en nuestra compañía. Y si fuera poco, nuestro empleado tiene un corazón espectacularmente enorme. A mí me robó el corazón, me comprometí. Hoy en mi equipo le damos ya de comer a más de 600 niños. Estoy súper feliz porque quiero llegar a mil niños ya. Ya quiero llegar a mil niños sabiendo, vamos a ir por 400 clientes, sí o sí, para llegar a mil niños, ayudarles a que tengan alimento. ¿Cómo? Tenemos una alianza con ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, con BAMEX, la Asociación de Bancos de Alimentos de México, y en Perú con los Bancos de Alimentos de Perú. Cada vez que hacemos un cliente y este cliente está pagando servicio, un niño, sin que tengas que hacer nada más, un niño ya está comiendo. Un niño lo estamos ayudando a erradicar el hambre. Y eso es espectacular. Así es que prácticamente con lo que te acabo de dar en esta información de prácticamente 16 minutos, tienes dos maneras de cómo tú poder comenzar con nosotros a través de la persona que te invitó a ver esta presentación. La primera es que tú te conviertas en un cliente de cualquier otro servicio, como los beneficios de conservar tu mismo número, vas a tener más de 100 mil establecimientos para estar haciendo tus pagos, lo puedes incluso dejar domiciliado con cargo a tu tarjeta de crédito de débito, tarifas altamente competitivas, participar del programa de referidos del Bx5 para que obtengas saldo gratis, participar en esta gran labor humanitaria, de alimentar a niños con tasos de usar los servicios. Pero para mí, la más inteligente es que tú te conviertas en un distribuidor de marca, en un gran líder, porque estamos actualmente conformando el equipo de líderes para la expansión de todo el mercado latinoamericano. Al día de hoy, cuatro años que llevamos en México, no le hemos hecho un rasguñito, ¿verdad?, al mercado. Tú estás llegando para estar hasta la cima de todo el crecimiento y la expansión del mercado latinoamericano. Y eso te va a permitir que tú puedas generar ingresos, fíjate bien, cuando al principio cienes, después centenas y después miles de personas estén usando y pagando el servicio gracias a tu referenciación y gracias a la formación de equipos. Y para la segunda parte de esta presentación de cómo tú puedes participar, qué recibes, qué beneficios, cómo ganas, inclusive unos bonos y qué tenemos en los siguientes meses, para mí es un honor y un placer dejarte con las personas más calificadas de nuestra organización. Él es un director regional con más de 11 años de experiencia y de resultados en la compañía. No nada más eso, si es una persona totalmente comprometida todos los días dejando el 100% por el hijo. Tiene toda la información súper agradable, ya lo escucharás en la sala y en persona entonces mucho más agradable y sobre todo les gusta ayudar. Así que los dejo para mí un placer con nuestro director regional Ramón Casate. Ramón, la sala es toda tuya. Muy buenas, muy buenas noches a todos, encantadísimo de estar aquí, gracias Gerardo. Un momentito, déjame compartir pantalla y inmediatamente estoy con la segunda parte. Un momento, por favor. listo, bueno, ¿cómo puedes comenzar tú tu propio negocio esta noche? Ya en la primera parte te hemos hablado de que tú puedes primero participar en un sector que es sumamente complicado participar de otra manera, no complicado porque sea imposible sino porque requiere muchísimas inversiones. Ponte tú a pensar solamente cuánto habrá invertido, cuánto habrá invertido el dueño de las compañías de telefonía móvil o de internet que existen en el mercado mexicano, peruano y colombiano en estos momentos para poder hacer las inversiones que han hecho. Así que ya hoy tú sabes que puedes participar de una manera muy sencilla en el mercado de las telecomunicaciones en energía y los servicios esenciales que lo puedes hacer de mano de una compañía con una trayectoria impresionante y además ofreciendo los servicios que tú y yo ya vimos anteriormente de manos de Gerardo que excelente presentación ha hecho y a continuación vamos a explicarte cómo tú puedes arrancar tu propio negocio. Mira, es una manera muy sencilla adquiriendo los derechos de distribución de la compañía, lo que es lo mismo una franquicia ACN Flash Mobile. Así de sencillo. Una licencia de distribución que cuando tú la adquieres la empresa te va a dar todo lo que tú necesitas para desarrollar el negocio, una tienda virtual desde la cual los clientes que tú adquieras desde cualquier parte de México e incluso desde diferentes servicios que tenemos en diferentes partes del mundo. Por otra parte la empresa se va a ocupar de la atención a los clientes, te va a dar un sistema de reporte en línea que para nosotros los que vamos haciendo este negocio mucho tiempo o para el que ha empezado es súper valioso porque sin él te repito no podríamos tomar ninguna decisión seria en el negocio porque él te muestra cuántos clientes tienes, quiénes forman parte de tu equipo, dónde tienes que influir en el equipo para saltar a siguiente nivel. En fin, es una herramienta y por otra parte también vas a poder estar asociados con diferentes compañías a nivel internacional y esto tiene que darte a ti la idea de que no es solamente esto para donde tú vives, esto no es para la Ciudad de México ni siquiera solamente para la ciudad donde tú estás viviendo sino para, quiero que amplíes la mente y que te vayas más allá de tu territorio incluso para desarrollar el negocio. Ahora, ¿cuál es el precio de la licencia de la franquicia? Para llamarle de alguna manera que nos podamos entender, pues bueno, la licencia de distribución en Colombia son 975 mil pesos colombianos, en México 6 mil 700 pesos mexicanos y en Perú 995 soles. Esto es una inversión única, ves que haces este pago para decirlo de alguna manera que compras los derechos de distribución y fíjate, con esta licencia no vas a tener que comprar mercancía, tenerla en tu casa o en un almacén para después venderla porque lo que ofrecemos es intangible, no vas a tener que comprar antenas para después montarla, de todo esto se ocupa la empresa, no hay que gestionar empleados ni pagarle salarios a los empleados a final de mes, es un negocio internacional y además sin ningún tipo de riesgo, con menos de lo que te cuesta tu teléfono celular puedes arrancar tu propio negocio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, llegado a este punto ya estamos listos para hablar cómo ganar dinero y mira, hay básicamente, hay varias maneras, pero vamos a hablarte de cuatro básicamente hoy. La primera de ellas se llama ingreso residual. Quiero que le prestes mucha atención a este concepto porque realmente muy pocas personas lo conocen y de hecho cuando lo hablamos con las personas que se inician en el negocio o que escuchan por primera vez la propuesta como tú, un poco que no lo entienden el concepto, pero es básicamente hacer un trabajo una vez y poder cobrar varias veces de ese trabajo bien hecho. Por ejemplo, si tú hoy fueras médico, por ejemplo, para tu ganar dinero tienes que ir a trabajar al hospital todos los días o sea, vas a trabajar durante un periodo y por ese periodo trabajado yendo todos los días al hospital, pues tú ganas un salario a final de mes o a la quincena o a la semana, como quiera que sea que te paguen. Al final, tú intercambias tiempo por dinero. Vas a trabajar y te pagan y si no vas a trabajar, pues por supuesto que no te pagan. Si tú hoy te dedicas a las ventas, pero de una manera tradicional, vamos a suponer que tú seas, qué sé yo, vendedor de libros, aunque eso ya pasó de moda porque los libros están en internet, pero vamos a suponer que tú te dedicas a la venta del libro, pues tú por cada venta que hagas, por cada libro que vendas, tú cobras una comisión, por lo tanto, estás obligado a no levantar el pie del acelerador porque tú ganas dinero por cada vez que tú haces una venta, por lo tanto, todos los días para ti empiezan desde cero, empiezas a vender, ganas, vendes, ganas, vendes, ganas, pero por un libro que te compraron una vez, cobras una vez, punto, no te van a pagar por el tiempo en que la persona está leyendo el libro, pues nosotros nos pagan por el tiempo en que la persona está utilizando nuestro servicio, ¿ok? Un cliente, activas un cliente por primera vez colocándole la tarjeta SIM de flash dentro del teléfono, eso lo haces en 20 minutos y a partir de aquí, todos los meses que el cliente consume el servicio, tú vas a cobrar hasta el 10% del consumo mensual del cliente, mes tras mes, cada mes, año tras año. La segunda manera de ganar dinero es un ingreso residual también, o sea, recurrente, pero por el consumo no de los clientes que hiciste tú, sino además por los clientes adquiridos por los distribuidores de tu equipo de negocio. La empresa te permite desarrollar tu liderazgo, armar un equipo que adquiera clientes, ellos van a ganar el 10% y tú vas a ganar hasta el 6% del consumo mensual que hagan los clientes adquiridos por los socios que se unieron con tu equipo. Y la tercera manera de ganar dinero es muy sencilla también, estos socios que se unieron a tu equipo de negocio lo hacen, pero en un momento determinado al inicio no saben cómo dar los primeros pasos. Tú y el mismo sistema de capacitación de la compañía les va a enseñar a dar los primeros pasos y si esas personas que se unieron contigo logran hacer sus primeros 5 clientes en los primeros 30 días de actividad la empresa te va a pagar unos bonos que ahora te voy a decir de las cantidades que es. Esta diapositiva lo va a resumir casi prácticamente todo. Todo comienza por ti cuando tú arrancas el negocio este vestido de azul eres tú lo primero que vas a hacer es un puñado de clientes sin clientes no hay negocio ni este ni ninguno existe sin clientes ¿de acuerdo? Así que lo primero es adquirir un puñado de clientes estos 40 que ves aquí es la cantidad que te recomienda la empresa que tú adquieras en toda tu vida como empresario independiente fíjate te lo voy a repetir no es 40 clientes por mes sino 40 clientes en toda tu vida como empresario independiente de ACN Flash Mobile el objetivo es cuidar y fidelizar esos clientes porque cada vez que consuman a ti te van a pagar hasta el 10% de ese consumo mensual ¿quiénes van a ser tus clientes? pues tu entorno cercano hasta la persona más solitaria y más apática del mundo pues normalmente tiene un entorno cercano de unos 40 a 50 personas entre amigos familiares madres padres primos sobrinos etcétera así que nosotros te vamos a enseñar fíjate bien cómo esas personas que están en tu entorno más cercano se van a ser tus clientes pero yo te voy a dar tres razones fundamentales la primera es que tenemos las mejores tarifas del mercado la segunda es que ellos pueden tener su servicio celular gratis y la tercera es que esas personas que están en tu entorno te aman te quieren o en muchos casos te deben así que esas van a ser tres razones muy fuertes para que sean clientes tuyos así que tú puedes hacer los números los que tú quieras 40 clientes que consuman la cantidad que dice aquí en dependencia del país donde estés multiplicado por el 10% esto va a significar una cantidad mensual así que voy haciendo cuentas voy haciendo los cálculos que tú recibas 50, 60, 70 dólares o más todos los meses por un trabajo que hiciste una vez pues puede ser fantástico porque hay meses en que pues te vas de vacaciones o hay meses sencillamente en que no haces clientes por la razón que sea pero sin embargo tú puedes recibir un ingreso recurrente todos los meses por un trabajo que hiciste hace un tiempo tiempo atrás armar un equipo así que vamos a suponer que de todas las personas que viven en el planeta tierra tú encuentras a dos personas que se quieran unir a tu equipo de negocio Pedro y Juan este dos que está aquí son esas dos personas que se unieron contigo Pedro va a y Juan van a hacer lo mismo que tú van a invitar al negocio a varias personas y vamos a suponer que Pedro logre incorporar a dos y Juan a dos por lo tanto son cuatro y esos cuatro van a invitar a dos cada uno son ocho y esos ocho cada uno dieciséis y esta columna que ven aquí en azul pues van a ser más de doscientos distribuidores que se van a incorporar en tu equipo ojo esas personas no son tus empleados tú no eres jefe de ellos son socios de tu negocio si cada uno de ellos hizo cuarenta clientes entonces mira cuántos clientes podrías adquirir en este modelo de negocio que te estamos presentando más de diez mil clientes yo te pregunto ¿serás tú capaz de adquirir más de diez mil clientes? pues probablemente sí la cuestión es ¿en qué tiempo? y la segunda cuestión importante es si tú puedes fidelizar a estos diez mil clientes tú solo pero claro es muy complicado sin embargo si cada distribuidor de tu equipo logra cuidar y hacer cuarenta clientes cada uno de esos clientes en su entorno propio entonces la fidelidad está muy 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 garantizada por eso es que empresas como Retemex como Totalplay como DirecTV y muchas más que vienen han querido unirse a ACN Flash Mobile porque nuestros clientes están en un 90-95% altamente fidelizados así que bueno los porcentajes que nos pagan son estos que están aquí así que saca la calculadora matemática de Soriana como le digo yo y esto te va a dar un resultado de más de ochenta mil pesos al mes ¿ok? en México ahí es donde vienen los infartos al miocardio tranquilo estamos presentándote un negocio es normal que te hablemos de cifras de negocio ¿ok? normalmente cuando alguien va a un trabajo o está pensando en diez mil pesos mexicanos que son bien en bien siendo unos 500 400 euros dólares pero estamos hablando de un negocio así que las cifras que tenemos que poner son negocios y 12 millones de pesos colombianos de 16 mil sol así que muchas personas me dicen Ramón y bueno y en qué tiempo puedo lograr esto pues bueno yo no lo sé eso ya depende de ti nosotros te nuestra misión es enseñarte qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer el tiempo y la cantidad eso va por ti así que en cualquier negocio así funciona hay muchos médicos que ganan millones y hay otros médicos que bueno pues se conforman con un salario pues normal y viven de una manera normal todo depende de tus ambiciones tus propósitos y los sueños que tú tengas de acuerdo ahora cómo se va a ir construyendo paso a paso lo primero que vamos a hacer es adquirir los primeros cinco clientes tú hoy te inscribes en 20 minutos tienes tu negocio abierto y lo primero que te vamos a enseñar a hacer son cinco clientes tu línea la de tu esposo la de tu hijo la de tu tía y la de tu cuñado pues claro tu cuñado también va a ser tu cliente te debe seguramente mucho así que seguramente va a ser tu cliente y esto lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras cinco años tardarte para ser client cinco clientes no hay ningún problema pero te vamos a enseñar a hacerlo en las primeras 72 horas porque al éxito le gusta la velocidad lo segundo que vamos a hacer es llegar a la posición de entrenador de equipo ¿cómo se logra esto? cuando tu negocio logró adquirir aproximadamente unos 15 clientes o sea que eso quiere decir que tú hiciste cinco incorporaste a Pedro en tu negocio a Juan cada uno de ellos hizo cinco clientes 15 en total y llegas a la posición de entrenador de equipo un líder de equipo es alguien que su negocio fue capaz de adquirir unos 50 clientes más o menos ¿en qué tiempo se puede lograr eso? pues no lo sé depende de ti pero 50 clientes pueden ser 10 y cinco clientes cada uno así de sencillo ¿puedes hacerlo tú solo? sí pero es más rápido unir a personas al equipo y enseñarles cómo hacer cinco clientes dentro de su entorno cercano estas tres primeras posiciones es muy rápido lograrlas ¿ok? te vamos a enseñar un sistema paso a paso y no solamente eso sino quédate un poquito hasta el final para que veas cuánto puedes ganar al llegar a la posición de ETL en los primeros 60 o 90 días de actividad la siguiente posición es la de coordinador de equipo director regional en algunos países y se logra cuando tu negocio fue capaz de adquirir unos 300 clientes digo clientes son usuarios no socios los socios pueden ser la cantidad que sea pueden ser por ejemplo qué sé yo 10 socios que hagan 30 clientes cada uno ya tienes 300 clientes en total y normalmente cuando llegas a esta posición el negocio se pone muy pero que es muy serio porque las cifras que puedes estar generando son las de cualquier alto ejecutivo de cualquier compañía ponle el nombre que tú quieras después viene la posición de RWP que es una posición muy interesante yo les digo hay personas que lo logran en 6 meses hay personas que lo logran en 10 años no sé cuál sea tu caso te vamos a enseñar hoy el testimonio de una persona que lo logró en 6 meses ha roto récord dentro de la compañía dentro de Latinoamérica después viene la posición de SVP SVP es alguien fíjate bien que gana dinero como lo hace el 1% de la población mundial imagínatelo solamente en qué tiempo puedes llegar ahí tampoco lo sé incluso no sé si quieras llegar ahí hay personas que dicen bueno yo como ETL ganando un segundo ingreso pues ya me va bien o yo como SVP yo quiero romperla y voy hasta el final así que depende de ti lo más interesante es que en cada posición tú además del ingreso mensual que vas a recibir por el consumo de todos los clientes que se adquieran tú vas a recibir bonos cada vez que se incorpora un nuevo socio en tu negocio tu misión es ayudarle bueno tu misión y la de todo el equipo así que imagínate que se incorporen 10 socios en tu negocio cada uno de ellos su misión es llegar rápidamente a la posición de QPL y si eso sucede en los primeros 30 días te pagan un bono que va de entre 15 y 350 dólares multiplicado por el número de socios que se incorporaron semanalmente así que imagínate haz los cálculos que tú quieras esto evidentemente es un proceso pero te vamos a enseñar no tienes que ser cosmonauta no tienes que ser científico no un paso mientras el salto está en posición mayores son los ingresos residuales mayores los bonos y mayores a los viajes de incentivo y esa es la cuestión y como te dije hay un sistema de capacitación esto tienes que entenderlo no sea que tú te dedicas hoy lo que quiera que haya sido a lo que te hayas dedicado has tenido que prepararte has tenido que formarte esto es igual si tú te lo tomas como un hobby tendrás resultados de hobby y si te lo tomas como una profesión tendrás resultados de un profesional y llegar a los resultados que quieras ahora quiero presentarte tenemos muchos testimonios pero quiero presentarte a alguien que como te dije ha llegado a la posición de RVP en seis meses de actividad estoy encantadísimo de estar trabajando con él codo con codo él es de los Mochis Sinaloa y adelante Omar Omada para que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria y cómo fue que hiciste para llegar a RVP en los primeros seis meses gracias Ramón ¿me escuchas? excelente buenas noches un gran saludo un gusto saludar a Julio un abrazo hasta allá hasta Michoacán Jerry Ramón personas que estamos trabajando en equipo y empujando este barco juntos mi nombre es Omar Omada para todas las personas que se están conectando tengo 31 años y vengo del mundo tradicional de los negocios mi familia mis amigos de estar acostumbrados a trabajar para el dinero como le decía ahorita Ramón muy pocas personas conocen el tema de ingreso residual yo me gradué y al momento de graduarme me quería casar me casé sin dinero con deudas y yo no podía ganar más en la empresa familiar yo estaba topado y nos platicaron de esta oportunidad sin experiencia en la industria sin experiencia en telecomunicaciones solamente con un deseo ardiente de querer un cambio en mi vida porque yo tenía deudas más de 5 mil dólares y trabajaba todo el día yo estaba cansado y estaba muy joven y dije ¿sabes qué? una vez me hicieron esta pregunta pregúntate si lo que estás haciendo hoy te está llevando a tus sueños y yo me hice esa pregunta y no me estaba llevando a mis sueños lo que yo estaba haciendo en ese momento tomé el paso de fe junto con mi esposa este proyecto con una pequeña inversión como te platicó Jerry sin saber nada y gracias al sistema de los líderes y a los mentores alcanzamos la posición de vicepresidentes a los 6 meses ¿qué te quiero decir? en 6 meses el tiempo ya cambió hoy trabajamos desde casa aquí tu casa el dinero tampoco es problema y lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a miles de personas a ahorrar dinero y a ganar dinero con la oportunidad que está enfrente de ti ¿ok? estamos armando un equipo por toda Latinoamérica estamos en un momento súper importante con nuevos servicios como te lo acaba de platicar Ramón y Gerardo ¿y qué te puedo decir? muchas veces somos escépticos o desconocemos de muchos temas pero lo que sí te puedo decir es que estamos en tiempos en donde miles de personas están buscando nuevas fuentes de generar ingresos por el tema de pandemia y con lo que tú ves aquí enfrente que es teléfono celular todo el mundo lo usa y lo paga todos los meses ¿sí o sí? ¿qué quiere decir que tú puedes ganar dinero de eso? para mí me revolucionó en la cabeza también hoy en día grandes compañías en línea lo están haciendo están ganando dinero en línea entonces si tu negocio no está en internet así de sencillo pues no existe si no estás eso lo entendí y hemos aprendido muchas cosas en el camino muchas cosas hemos aprendido y lo que te quiero decir es que es que si existen nuevas formas de generar ingresos no tienes que renunciar a lo que estás haciendo y avanzando poquito a poquito podemos hacer grandes cosas créeme así empezamos todos y venos aquí estamos muchas gracias Ramón espero que les diera mi testimonio y como dices tú nos vemos en las playas del Caribe eso eso mismo muy bien gracias Omar por tu testimonio miren señores hoy este mes de diciembre ya lo que le queda al año 2020 es es nada yo creo yo creo que en vez de llamarle 2020 le vamos a llamar 2020 2020 rápido porque hemos sufrido mucho con este 2000 o bueno hemos sufrido muchas personas y realmente muchas ya no están con nosotros lamentablemente sin embargo muchas personas han visto en el 2020 un año de oportunidad sobre todo aquellas personas que en flash han sido constantes sobre todo aquellas personas que han tomado realmente este negocio como lo que es un negocio pues han visto han visto oportunidad y han visto crecimiento ok y fíjate que en el mes de diciembre la empresa ha lanzado unos bonos que los lanzó en realidad en el mes de noviembre no estábamos seguros si los iba a mantener en el mes de diciembre y los mantuvo quiero que escuches bien esto nosotros no estamos porque estos bonos que de los cuales yo te voy a explicar ahora no forman parte del plan de compensación todo lo que te hemos explicado antes está todos los meses es una cosa que está establecida por escrito y firmado por la empresa pero estos bonos son bonos de inicio rápido en realidad son bonos promocionales eso que quiere decir que están vigentes durante un periodo de tiempo de acuerdo así que estos solamente están vigentes para todas las personas que se incorporen al negocio antes del 31 de diciembre a las 12 yo te sugiero que no esperes el 31 de diciembre a las 12 de la noche para inscribirte porque podrían haber fallos de internet y puede ser que tu inscripción caiga el 1 de enero y por lo tanto ya el 1 de enero estos bonos no sabemos si van a estar la empresa de hecho da la noticia de si hay nuevos bonos incluso no sabemos si van a estar estos y ni siquiera si va a haber bonos ¿en qué consisten estos bonos? es un incentivo para que tú crezcas rápidamente en el negocio tú esa carrera profesional que nosotros te pusimos delante tú la puedes hacer a tu ritmo al fin y al cabo es tu negocio no vas a tener que un jefe dándote látigo para que tú avances tú lo haces a tu ritmo a tu tiempo pero la empresa para que tú crezcas rápido te pone incentivos así que bueno los detalles de estos incentivos la persona que te invitó te los va a dar pero yo te voy a hablar así a grosso modo número uno si tú estás en Colombia puedes ganar en los primeros 90 días más de 15 millones de pesos colombianos si tú estás en Perú en los primeros 90 días puedes ganar más de 15 mil soles y si estás en México con México ha sobretirado la casa por la ventana porque México ha lanzado unos bonos que están súper suculentos si tú logras eso que logró Omar en seis meses lo logras en seis meses o como máximo en un año puedes ganar más de 600 mil pesos mexicanos divididos de la siguiente manera posición de ETT en 30 días te ganas 6 mil pesos posición de ETL en 90 días 40 mil pesos posición de RDTC en los primeros 120 días 100 mil pesos más posición de RVP en los primeros 365 días es un año un año para lograr la empresa te va a pagar 500 mil pesos así que la suma de todos esos bonos suman más de 600 mil pesos yo estoy seguro que si tú logras ese resultado primero el banco te va a amar con más frecuencia pero no para pedirte el pago sino para invitarte a que inviertas con él y por otra parte tu familia te va a poner en Ejardín una ¿cómo se llama? un pedestal y ya cuando tú estés probablemente en esta vida que se va a demorar mucho para eso tu familia te va a poner en el altar todos los días de muerte para eso falta mucho pero lo importante es que vas a dejar un legado para tu familia porque siempre te van a recordar ¿de acuerdo? así que ponte en contacto con la persona que te invitó este evento pasó ayer no me dio tiempo a quitarla de la diapositiva pero nosotros todos los sábados nos reunimos para entrenarnos así que el sábado que viene tenemos entrenamiento y además durante la semana también lo hacemos señores esto es un negocio que tú tienes que verlo con visión esto no es para Lima esto no es para Bogotá esto además de para Lima Bogotá Oaxaca Ciudad de México es para 27 países o sea 27 países ¿vamos a ir para Chile? sí ¿vamos a estar en Argentina? también en Brasil a bailar el samba vamos a ir pero claro ¿quiénes son los que llevan el negocio allá? pues las personas que lo están desarrollando la empresa te pone toda la infraestructura los acuerdos pero el negocio lo llevamos nosotros los distribuidores y tú si te preparas y lo creas primeramente local para poder expandir y hacerlo internacional señores miren normalmente la gente que se dedica al mundo de los negocios mira evalúa los negocios de varias maneras uno ¿qué inversión hay que hacer? ¿qué riesgo hay que asumir? ¿y qué rentabilidad te va a dar el negocio? la inversión que hay que hacer tú estarás de acuerdo conmigo que es ridícula o sea con menos de lo que te cuesta tu teléfono móvil puedes arrancar un negocio internacional imagínate ¿qué riesgo tienes que tomar? nada no hay riesgo la única manera en que esto no te funcione es que no lo hagas de hecho yo te diría que el único riesgo que podrías asumir es que el mismo riesgo que asumí yo que cuando yo empecé este negocio hace 11 años tenía una melena larga y ya el pelo se me ha caído pero esto te va a pasar haciendo este negocio sin hacer este negocio así que mejor hazlo haciéndolo y ya tienes una razón para que se te caiga el pelo ¿ok? y la rentabilidad es altísima en el mismo primer mes puedes recuperar la inversión ¿qué es fácil? pues no pero tenemos un sistema que te voy a explicar exactamente cómo hacerlo y lo que hay que hacer es sencillo cualquier persona lo puede hacer nos encontramos normalmente en este negocio o sea personas que vienen a la sala de tres tipos aquellas que nos dicen ya voy a empezar si ese es tu caso en 20 minutos vas a tener tu negocio abierto sin ni siquiera pedir un permiso y mover un papel con el ayuntamiento en segundo lugar aquellas personas que nos dicen yo estoy listo para empezar pero bueno has ido muy rápido necesito más información bueno fantástico ponte en contacto con la persona que te invitó y te va a dar paso a paso de cómo tú lo puedes lograr y tercer grupo de personas aquellas que nos dicen yo estoy feliz como estoy amo a mi jefe prefiero seguro que bueno por conocer así que yo me quedo como estoy bueno si ese es tu caso fantástico eso es válido también te vamos a agradecer algo un favor gran gran grande que te vamos a pedir hazte cliente de la persona que te invitó por lo que lo que sí está claro es que tú vas a seguir utilizando telefonía móvil así que si la persona que te invitó pensó en ti qué más qué mejor que devolverle ese como agradecimiento y ser cliente de la persona que te invitó muchas gracias por haberte conectado vamos a dejar la presentación aquí y dentro y dentro